VIVIR ES TOMAR DECISIONES CADA SEGUNDO Sobre todas las cosas Porque solo con ver el césped ya sabes que algo grande va a pasar Amarás la Champions Amarás la Champions Sobre todas las cosas Amarás la NBA Sobre todas las cosas Por esas intensas noches sin dormir Amarás la Euroliga Sobre todas las cosas Porque dentro de la cancha Cada segundo es crucial Amarás el baloncesto Sobre todas las cosas Amarás la Diamond League Al descubrir que siempre hay una marca por batir Amarás al tenis Amarás al tenis Amarás al tenis Sobre todas las cosas Porque cuatro horas de partido Se te pasan en un suspiro Amarás la NHL Sobre todas las cosas Por comprobar que el gelo también puede arder Amarás al rugby Sobre todas las cosas Amarás al rugby Sobre todas las cosas Amarás al golf Sobre todas las cosas Amarás al mundial de Rally Sobre todas las cosas Porque te sientes como al volante Y vives la velocidad En Canal Plus Aumentamos nuestra apuesta Por el mejor deporte para 2015 Y que cada uno de los aficionados Encuentre un lugar donde vivir su pasión Amarás el fútbol Amarás a Champions Amarás la NBA Amarás la Euroliga Amarás al tenis Amarás el golf Amarás el mundial de Rally Sobre todas las cosas Amamos el deporte Sobre todas las cosas ¡Gracias!